Esta noche no habrá diversión Dejo su coche cerca de la estación Hay un mensaje en la oscuridad Las estrellas lo difendian Rudy enamorado Ha dejado el clan que esta noche tramó algún loco plan Alborotarán, pero sabe muy bien que él se fue a buscar Este gran amor con el que él soñó Que le hizo así cambiar Rudy enamorado A salver los demás Y él se pudo ablandar Con esta nueva inquietud Sabrán su felicidad Y ya no volverá La pandilla a asomarse por el club Esta noche no habrá diversión Dejo su coche cerca de la estación Hay un mensaje en la oscuridad Las estrellas lo difendian Rudy enamorado Dejo su coche cerca de la estación Gracias por ver el video